¿Querés tener un buen viaje? Antes de cargar la maleta y la conservadora a tu auto, tenés que cumplir una serie de requisitos. Hoy te acercamos los tips de seguridad antes de emprender tu viaje en la ruta. El auto llegó al taller, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, lo primero que vamos a hacer es controlar lo que son visualmente todas las luces. Serían luces bajas, luces altas, luz de posición. Tenemos luces de emergencia y luces de antiniebla según el equipamiento del vehículo. Siempre es importante viajar con luces por visibilidad y también para cumplir las normativas de tránsito. Exacto, son leyes que tenemos en la ruta que tenemos que cumplir como las luces bajas, sí o sí obligatorias circulando. Como vemos acá tenemos luces de posición, luces de giro, que serían las de baliza también. Luces bajas, luces complementarias en la parte baja. Lo famoso antiniebla según el equipamiento del vehículo. Y luces altas que tenemos en los vehículos para ruta en parte de noche más que nada. Pasamos al motor, ¿qué es lo que se controla Federico? Bien, lo que estamos controlando en la parte de lo que es motor, sí. Controlamos niveles, nivel líquido refrigerante, agredemos en lo que es nivel de líquido de frenos, nivel de líquido de lava cristales. De dirección si es que tiene el equipamiento, en este caso una bomba eléctrica no tiene para controlar el nivel de dirección. Y estamos hablando del aceite del motor, lo que es la parte del nivel del aceite del motor. Siempre es importante tener en cuenta estos valores porque por ahí muchas veces solamente cargamos combustible y a veces nos olvidamos de levantar el capó y controlar el estado de adentro, ¿no? Exactamente. Si bien el vehículo tiene un mantenimiento periódico mensual, anual, según los kilometrajes que se hacen en los autos, a cada 10.000 kilómetros se hace un cambio de aceite y filtro. Es importante aprender a leer el estado de los neumáticos antes de salir a la ruta. Exacto. También es muy importante que nosotros solamente, algunas veces controlamos solamente la presión del neumático y bueno, hay gente que todavía no saben que existen testigos de desgaste en los mismos neumáticos, ¿sí? Acá les voy a señalar, es un testigo donde llega a su nivel con el nivel del taco y llegaríamos a un desgaste del neumático, ¿sí? A reemplazar. Es una clara señal que el usuario tiene que tener en cuenta para saber cuándo ya tiene que reemplazar esos neumáticos. Exacto. Sería ya la señal de reemplazo del neumático. Así sería. Lecien hablamos del desgaste en los neumáticos, ahora seguimos en la rueda. Un punto clave también es ver el estado de las pastillas de freno. Sí, exacto. No solamente la pastilla de freno, sino también el disco. La pastilla de freno tiene un desgaste al igual que el disco, ¿sí? Un tiempo kilometraje, digamos, usado del vehículo, también es a reemplazar lo que es disco de frenos y pastillas. En esta parte también ya que estamos, lo que es tren delantero, ¿sí? Tenemos axiales, extremos, brazos de suspensión, lo que son bieleta, amortiguación. Todos esos son controles, digamos, que se pueden hacer también para que un viaje sea bueno, ¿no? Y no tener ningún tipo de inconveniente tampoco en la ruta. Es importante ver el estado del tren delantero debido al desgaste que sufre en la ciudad y obviamente ya pensando para sacar el auto a la ruta. Exacto. Tiene mucho desgaste un neumático, por así tener, si tenemos mal un tren delantero, ¿sí? Gastamos más de lo normal, digamos, un neumático con un tren delantero malo, ¿sí? Y a la vez no se puede hacer un alineado ni balanceo ni rotación. ¿Cuáles son los puntos que se controlan en esta parte que nos metimos en el corazón del auto, ¿no? Si se quiere. Bien, lo que es parte baja, estamos controlando todo lo que son rótulas, bujes, como te decía, axiales, extremos y lo que es amortiguación y bieletas de la amortiguación. Además de la maleta, por ahí un poco la sombrilla, nunca nos tiene que faltar el kit de seguridad en el baúl. Exacto. Es algo que tenemos que llevar sí o sí en el vehículo, el kit de seguridad básico, digamos, lo que tendríamos sería un matafuego, lo que son chalecos refractarios, lo que es botiquín, balizas de seguridad, por si tenemos algún percance, digamos, en la ruta y tenemos que parar, y un par de guantes, ¿sí? Sería lo principal para llevar en un vehículo y que es necesario también, ¿no? Son medidas que tenemos que tener en cuenta, por si nos toca la mala suerte de pinchar un neumático, nos tiramos a un costado, balizas, chalecos refractarios y seguimos tranquilos. Exacto. Así sería.